El presidente de China, Xi Jinping, presidió este viernes la ceremonia de apertura del Foro Mundial de Laureados que se está cerrando en Shanghái. Xi pidió a los científicos de todo el mundo que trabajen juntos para hacer frente a los mayores retos de la humanidad. Asimismo, promedió más políticas inclusivas para apoyar las colaboraciones científicas y tecnológicas a nivel global. La ciencia no tiene fronteras y la colaboración científica mundial es el futuro. Frente a esta pandemia, los científicos de todo el mundo deben trabajar juntos para centrarse en el desarrollo de los medicamentos, vacunas y pruebas de la COVID-19. También debemos centrarnos en el cambio climático, en el bienestar de la humanidad, así como en los retos comunes a los que se enfrenta la humanidad. Solo de esta forma, la innovación científica y tecnológica puede beneficiar mejor a la humanidad. China valora altamente y prioriza la innovación científica y tecnológica como motor del desarrollo social. Elaboraremos más políticas inclusivas y mutuamente beneficiosas para promover las colaboraciones científicas globales. Esperamos trabajar junto a las principales organizaciones científicas e investigadores del mundo en proyectos científicos clave y en importantes avances tecnológicos. Y reforzaremos nuestros brazos en investigaciones clave.